Los principales profesionales y expertos de la industria marítima global se han dado cita en Shanghai para una de las ferias más importantes en este campo, Marintech China. Esta exhibición bienal que este año marca su vigésima edición es una plataforma en la que se exhiben los productos y tecnologías marítimas más recientes. Escuchemos. 3, 2, 1... A pesar de un debilitamiento generalizado del mercado del transporte marítimo global, esta vigésima edición de Marintech en Shanghai registró una cantidad récord de participantes con cerca de 2.200 empresas exhibiendo sus productos y tecnologías. Me parece que es un muy buen lugar de reunión. Aquí es donde todos se encuentran y es posible conocer a muchos socios importantes en una sola semana. Y si no estás aquí, no los conocerás del mismo modo. Un ejemplo de eso es la recientemente formada Corporación Estatal de Construcción Naval de China, que se ha convertido en el mayor fabricante de embarcaciones en el mundo, con una cadena industrial completa que cubre desde cruceros y buques graneleros hasta portacontenedores. En nuestra principal área de exhibición se pueden ver tres productos principales, un buque de GNL, un buque de cruceros de lujo y un portaaviones. Esto muestra nuestro estatus en la industria naviera. La importancia del mercado chino, de acuerdo con los exhibidores, hace de la feria bienal un evento imperdible. En el crecimiento pronosticado dentro de la industria marítima en los próximos 10-11 años, representa más del 20% del crecimiento del comercio por mar. Así que es vitalmente importante apoyar a la industria aquí en China y crecer con ella. El evento de cuatro días concluye este viernes 6 de diciembre. CGTN en Español.